El presidente de la República, María Abdo Benítez, participó del acto de donación de 120 camas hospitalarias al Ministerio de Salud Pública, que forma parte de un aporte de 36 entidades cooperativas del Paraguay con el fin de hacer frente a la situación de la pandemia. El valor del donativo es de alrededor 900 millones de guaraníes y se realiza con el propósito de acompañar los esfuerzos del Gobierno Nacional en la lucha contra el COVID-19. Estar de satisfacción de necesidades y en este caso lo que es muy bien sabido, la necesidad de camas hospitalarias que tiene el Ministerio de Salud. Y bueno, esta decisión que han tomado y han logrado este objetivo demasiado importante. Así que muy contento, un agradecimiento a todas las cooperativas, a los dirigentes por apoyar al Gobierno, por apoyar al Estado en esto. Su capacidad real lo hicieron y bueno, la unión de pequeñas cosas hace cosas grandes, ¿verdad? Entonces, la invitación, el mensaje, el pedido de que se mantenga unido el sector, que se trabaje, todo el sector cooperativo de manera conjunta, ver todas las necesidades que hay a nivel país. Esto, sabemos cuándo empezó el tema de la pandemia, no sabemos cuándo va a terminar, así que esto tiene todavía para rato. El Ministro de Salud destacó el trabajo de las cooperativas en su rol de apoyo a la sociedad y sostuvo que con la dotación de estas camas se ampliará la capacidad del sistema de salud. Camas íntimas. Entonces quiero agradecer en ese sentido. Estas más de 100 camas que hoy están siendo ofrecidas, camas neumáticas, van a ser de enorme utilidad porque permiten el traslado, permiten la renovación de varias camas o la ampliación en algunos de los establecimientos de salud y van a tener un impacto que va a perdurar a lo largo del tiempo, va a dejar una capacidad instalada. Y entonces, desde el Ministerio de Salud, queremos agradecerle profundamente y pedirle que sigan acompañando con toda la fuerza del espíritu cooperativista. Camas neumáticas, entonces, que son de extrema utilidad, tienen una gran capacidad de desplazamiento. Vamos a estar distribuyendo en varios de nuestros hospitales, en algunos casos para ampliar el número de camas y en otros para poder reemplazar algunas de las camillas que se encuentran en mal estado. Hemos agradecido mucho al sector cooperativista y en particular el espíritu cooperativo entendemos que es el que refleja lo que necesitamos actualmente, que es espíritu de unión, de fuerza, de solidaridad y también de capacidad de enfrentar la adversidad. De acuerdo a las especificaciones, estas camas cuentan con una estructura de acedro pintado con spray electrostático de alta calidad. Cuentan con dos barandas abdominales de cerradura segura, plataforma de cama de dos secciones, montado sobre ruedas giratorias de 150 milímetros con frenado central y quinta rueda giratoria.